Inmaculata Virginis Concepcio presenta, para la mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre Inmaculada. ¿Qué dicen los santos sobre la belleza corporal? En este vídeo explicaremos en cuánto debemos considerar realmente la hermosura corporal y por qué es necesario despreciar los engaños con los que pretende esclavizar a tantas pobres almas. No hay que culpar a las prendas naturales de hermosura corporal que cada quien puede tener, pues éstas por sí mismas son inocentes, siempre que el mal uso o intención no las vicie. Pero si la voluntad, sobornada de los halagos del deleite y de la vanidad, hace de ellas puente para pecar, las malogra y las hace despreciables, desgraciadas y culpables. En primer lugar, conozcamos los estragos que la vanidad, por la belleza corporal, produjo en dos grandísimas santas, en los inicios de sus vidas. Tiempo después, estas mismas santas se convertirán en ejemplo para todos los mortales, que luchan día a día contra esta cruel tiranía mundana. Y ahora son muchos los devotos que acuden a ellas, como patronas principales para salir de este vicio orgulloso. Se cuenta en la vida de Santa Teresa de Jesús que la santa era de aspecto bello y agraciado. Pero antes de entrar como monja, empezó a desfallecer en la oración y en la mortificación. Entretanto, comenzaba a frecuentar amistades con unos primos suyos y con una parienta poco virtuosa. A Teresa luego se le despertó un gusto por la lectura de libros de caballerías y romances. Poco a poco, también dio entrada a su corazón al gusto por las galas, al cuidado de las manos y el cabello, al uso de perfumes, al deseo de ver y ser vista, y a otras vanidades. La poca devoción que le quedaba ya empezaba a enfriarse y andaría de ocasión en ocasión. De no ser porque Dios la tenía de su mano, hubiera sido víctima del mundo y sus vanidades, y ocuparía un lugar en el mismo infierno, como le fue revelado después en una visión celestial. Transcurrirá un tiempo, para darse cuenta, por gracia de Dios, de todo el engaño en el que se encontraba. A través de la oración y del ejercicio de las virtudes, Teresa se librará poco a poco de todas las trampas de la vanidad. Y llegará a ser una de las grandes santas místicas de todos los tiempos y maestra de las almas piadosas. Algo parecido, podemos decir, de Santa Margarita de Cortona, quien era bellísima. Pero desde muy joven, se entregó a la sensualidad y vanagloria por su belleza corporal. Comenzó a ser celebrada y llamada como linda, bella, hermosa. En la dulzura de estos aplausos y elogios, bebió el veneno de sus peligros. Margarita cuidaba mucho de su adorno, embelesada con las engañosas voces de las alabanzas y de la adulación. De sus cabellos formaba lazos, en que peligraban tanto su libertad como la ajena. En fin, comenzó a olvidarse de ser modesta, para parecer atractiva. De ser discretamente mirada, empezó a ser muy vista. Y tenía ansias de mostrarse a los demás. Con el tiempo, Margarita se enamoró de un caballero joven. Y vivió de manera desarreglada con él. Ella usaba vestidos muy profanos, sin mínimas riendas del recato femenino. No le importaba romper las leyes de la modestia, con tal de ser tenida como hermosa, importante y aclamada por su misma infamia. A pesar de su mala y sensual vida, Margarita sentía los remordimientos de su conciencia. Pero en medio de su juventud, cerró sus oídos a las voces de la verdad y a las divinas inspiraciones. Con esto no hacía más que probar la paciencia de Dios. Como el Señor veía que estaba adormecida en sus culpas, llamó a las puertas de su corazón, con una recia fatalidad. Un día, encontró a su galán caballero muerto. Pudo ver su cadáver desfigurado, denegrido y hediondo. Margarita quedó totalmente pasmada. Lo que antes era pasto de sus deleites, ahora estaba en posesión de asquerosos gusanos. De esos pecaminosos gustos, vanidades y deleites de tantos años, solo ha quedado dolor e infamia. El mundo cansado de las torpezas te abomina, o Margarita, pero Dios te busca. De esta manera, se percató del miserable estado en el que se encontraba. Desde aquel día, sintió un gran dolor por sus pecados, como una Santa María Magdalena. Y llevó una vida de extrema penitencia. Por medio de la expiación y el sacrificio, reparó todos sus años de pecados y desenfrenos. En especial, atacó con increíbles mortificaciones toda su sensualidad, inmodestia y vanidad corporal, con la que antes había sido ocasión de pecado para los demás. Finalmente, después de entrar en la Tercera Orden de San Francisco, llevó una vida aún más ejemplar y penitente. Murió en olor de grandísimas virtudes. Fue proclamada Santa y modelo de penitentes. Recordemos entonces, que entre todas las grandes vanidades que aman los mundanos y que tú debes despreciar como fiel siervo de Jesucristo, es de aquellos que se precian de la belleza corporal. La belleza corporal trastorna y embriaga el alma. De modo que llega una persona a idolatrarse a sí misma. Más que los más apasionados amantes idolatran a la persona que aman. Si todas las vanidades debes reputar en nada, con mucha razón, cosa tan vana como es la hermosura del cuerpo, que debe ser tenida en nada. ¿No te acaeció que caminando topaste con una pequeña vena de agua y la seguiste hasta venir a dar en la fuente manantial de donde procede? Así, topando con alguna hermosura corporal, tienes que seguir el rastro, hasta dar en aquel principio que es Dios, fuente de donde emana toda hermosura. Son vanísimos y locos los que tienen cuenta con semejantes vanidades. No sirvieron a Absalón sus hermosos cabellos, sino de instrumento de muerte. La hermosura que Dios puso en sus criaturas fue para que de allí levantasen el espíritu a conocer a su Criador. No te detengas en la contemplación de la hermosura de la criatura. Por el contrario, lee lo que en ella está escrito y hallarás que te dice que ames al Hacedor de tanta hermosura. Toda la hermosura de la criatura no es sino una gota destilada de aquel piélago inmenso de la hermosura del Criador. Vana es la hermosura corporal. Es engaño manifiesto y despreciado de los sabios varones. Si tuvieres la hermosura del alma, que es la verdadera, tendrás hermosura para el alma y para el cuerpo. La hermosura del alma a todos hizo provecho. Mas la hermosura del cuerpo a muchos hizo grande daño. No mires esto falso y engañoso que de fuera parece. Antes bien, pasa con tu consideración adelante y cuando vieres alguna persona hermosa, contempla cuánta abominación está escondida debajo de aquel retablo pintado. observa después de muerta cuán fea, horrible y torpe ha de estar. No mires lo presente. Mira lo que está por venir. Dice la Sagrada Escritura Muchos se perdieron por la hermosura. Así se precian muchas personas de esta vanidad tan breve, falsa y transitoria. Y prefieren afear sus almas con vicios solo por amor de la belleza del cuerpo. Una verdadera locura. Las personas que fundan toda su gloria en su belleza pronto se vuelven ridículas. Sin percibirlo siquiera. Llegan a cierta edad en que su belleza se marchita. Y ellas están todavía prendadas de sí mismas. Aunque el mundo ya las mira con disgusto. No es otra cosa la hermosura sino un engaño mudo. Es peor que el fuego el cual quema a quien toca mientras que la hermosura quema de lejos. sigue la soberbia a la hermosura. Cuando veas algún rostro hermoso acuérdate de la verdad de lo que es el hombre. Si muchas veces te ejercitases en esta consideración quedarías tan bien acostumbrado que sin trabajo servirías a Dios con limpio corazón. despegada tu afición de semejantes vanidades trabaja por hermosear el alma con santas costumbres y alcanzarás la hermosura que deseas y aún mayor de la que puedes pensar. Ama la verdadera hermosura del alma y alcanzarás hermosura perpetua para el cuerpo y para el alma. Ninguna cosa te hace tan feo como los vicios y pecados en que vives. Aquel es hermoso porque está limpio de todo pecado. Procura embellecer y adornar mucho tu alma pues esta es la hermosura que permanece. toda la otra hermosura vana es corruptible momentánea loca y transitoria que el tiempo la deshace y con el tiempo viene a parar en muy grande miseria. Quieran Dios nuestro Señor Jesucristo la belleza suprema y eterna y su Santísima Madre Inmaculada hermosísima y purísima como ninguna otra rogar por nosotros y ayudarnos a estimar las verdades eternas y desechar con prontitud las vanidades efímeras y engañosas. Solide honor et gloria in sécula seculorum nos cumprole pia benedicat Virgo María Amén.